Estamos aquí con un fantástico primer lugar. ¿Qué categoría? Figura Nacional. Figura Nacional. ¿Cuál es tu nombre para todos los que no te conocen? Karina Telles. Karina Telles. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? Feliz, contenta. No es la primera vez que participo en Muscle Manía. La verdad es que me gusta mucho y cada vez me voy llenando de ganas para seguir compitiendo. Me encanta. Me motiva mucho estar compitiendo y más que ganando. ¿Cuántos triunfos has tenido? Desde el primer Muscle Manía, que fue en el 2012, he ganado siempre el primer lugar y en mayo de Muscle Manía, ahora de mayo, gané el absoluto en clasificada. ¿Y cómo te sientes en lo personal? Feliz. Claro, ¿verdad? ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil en toda esta trayectoria competitiva que tienes tú? Pues toda la disciplina que tienes que tener, la dieta, el esfuerzo, te tienes que poner a ti misma metas y retos y cada vez tienes que ir buscando más y perfeccionar y buscar la disciplina y ser constante y trabajar muy fuerte. ¿Quién es su entrenador? Arturo Aguilar, es mi entrenador, lo conozco desde hace mucho, pero él está en el DF y entonces mi novita quien me ha ayudado muchísimo en esta competencia fue Aldo Lorenzone. Es un entrenador y un amigo muy bueno y también él es competidor. Ah, pues qué bueno, va de la mano. Y este éxito, este triunfo, ¿a qué se los vas a dedicar, Karina? Se los dedico a mi hija y a mi mamá porque son las que me aguantan, los malos genios. Sí, con las dietas y el entrenamiento, ya sobre todo el cierre, ¿no? La depletada. Sí, la verdad es que sí, no es nada fácil, pero ahí ya se los dedico. Seguramente te vamos a ver en Busquemanía, latino, ¿verdad? Por supuesto que sí voy a estar ahí, ahí voy a estar todavía aún más, al mil voy a estar ahí con todo. Es un placer realmente para mí el poder conocer, entrevistar, conocerlas y disfrutar de su premio, de sus logros, aunque sea un segundo o tercer lugar. Creo que el hecho de estar en la plataforma competitiva ya es un placer y un gusto y un mérito enorme. ¿No piensas así? Sí, claro que sí. Les agradecemos mucho su apoyo y los eventos que hacen. Lo seguirá haciendo y espero levantar también a Busquemanía, latino, la mano para allá, Karina, y a muchas felicidades.